Debido a que el próximo sábado 23 de noviembre se llevarán a cabo un desfile navideño y un concierto, el sistema de transporte público de la Ciudad de México Metrobús, informó que interrumpirá el servicio en algunas estaciones, por lo que se verán afectados los recorridos de las líneas 1, 4 y 7. De las 12 a las 15 horas del sábado, la red de transporte brindará servicio de Indios Verdes a Reforma y de Gloriata insurgentes a el caminero de la línea 1, mientras que la estación Hamburgo permanecerá cerrada de manera temporal. A través de un comunicado, el Metrobús detalló que las estaciones Plaza de la República, Glorieta de Colón, Expo Reforma y Vocacional 5, de la línea 4 en su ruta sur, también permanecerán cerradas temporalmente en el mismo horario. Por su parte, la ruta norte y aeropuerto de esa misma línea no presentará afectaciones en su servicio, ya que no atraviesa por ninguno de los puntos en los que pasará el desfile. Finalmente, en la línea 7, de 8 a 15 horas, el Metrobús operará de Indios Verdes a Hidalgo y de Hospital Infantil la Villa Hidalgo, anticipando que en ese horario las estaciones que van del Caballito y hasta Campo Marte permanecerán cerradas. En su quinto aniversario, este desfile promete grandes atractivos para toda la familia, como 19 globos gigantes, 15 shows, performance, que marcharán sobre la avenida Paseo de la Reforma en 13 carros alegóricos, partiendo de la Estela de Luz y concluyendo en el La Gloriata de Colón, sobre la misma avenida. Esta será la primera vez que dicho festival incluya un concierto, el cual se realizará en la esplanada del Monumento a la Revolución. Las actividades del festival y desfile navideño iniciarán a las 10 horas del próximo sábado. Chabado.